¿Qué pasa con los ríos quebrados de Pereira y los quebrados? Estamos invitando a la gente que no arroje basuras ni al río ni junto a los ríos. Tenemos que aprender las personas que vivimos junto a los ríos a amarlos, a respetarlos y todo lo que es basura, colocarlo en su lugar.